¿Cómo están cracks? Te presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de este viernes. El Kun Agüero cortó sus vacaciones y ya se presentó a entrenar con el Barcelona. Bueno, muy contento de empezar a entrenar, el primer entrenamiento, así que nada, ansioso y bueno, desesperado por volver a mis compañeros. Abrazos. La venta de Rafael Varane al Manchester United fue por 50 millones de euros, pero el Real Madrid solamente recibirá 40 en principio, pues los otros 10 son en variables que van desde partidos jugados a títulos conseguidos por el Manchester United, revela Prensa en Inglaterra. Hay molestia en el entorno de Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain por haber publicado apenas la entrevista en la que el delantero asegura que quiere ganar la Champions con el París. La equip dice que esta debía publicarse en junio y no ahora, por lo que creen que es una manera en la que el club presiona a Kylian para que renueve. Con el Arsenal como principal interesado, el Real Madrid le habría puesto precio a la salida de Martin Odegaard. Medios ingleses dicen que Odegaard dejaría al Madrid a cambio de 50 millones de euros. Pese al Brexit, Gareth Bale no ocupará plaza de extranjero en la Liga de España. Mundo Deportivo dice que las autoridades del deporte en aquel país mantienen un acuerdo que permitirá a Bale, Trippier y cualquier jugador británico seguir como jugadores con pasaporte comunitario. Se complica el fichaje de Jules Goundé por el Chelsea. Esto porque Kurt Zouma, que sería utilizado como parte del pago, no quiere jugar en España y prefiere dejar a los Blues para tomar una oferta del West Ham, explica el Daily Mail en Inglaterra. Pep Jamijatovic cuestionó a Eden Hazard. Lleva dos temporadas sin hacer prácticamente nada. Es un problemón muy grande para el Real Madrid. El fútbol de hoy no es solo ser un gran jugador, sino que también aguantar el ritmo alto de competición. Creo en él, pero hasta ahora no lo he podido ver, dijo el exjugador del Madrid. El telegrafo en Inglaterra dice que Pep Guardiola quiere sí o sí a Jack Grealish. Y para ficharlo, el Manchester City le ha hecho llegar ya a la Aston Villa una oferta de 117 millones de euros. Si Romelu Lukaku termina fichando por el Chelsea, como apuntan los rumores, el Inter cubriría su salida con Dubán Zapata, por el que dicen en Italia que el campeón de la Serie A pagaría 50 millones al Atalanta. Fabrizio Romano informa que Eldor Shomurodov, delantero del Genoa, está muy cerca de fichar por la Roma. El traspaso se cerrará a cambio de 20 millones de euros. Luego de quedar como jugador libre tras su salida del Arsenal, David Luiz se mantendrá en Europa, pues ahora irá a Turquía para convertirse en jugador de la Dana Demir Sport Club que recién ascendió a la primera división de ese país. Estas son las noticias que debes conocer en este momento. No olvides suscribirte a Cracks. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.